Estimado alumno, quiero darte la bienvenida a la píldora sobre ortotipografía del curso cero expresión y comprensión escrita. En esta píldora veremos los siguientes contenidos. El concepto de ortotipografía, diferentes tipos de comillas, el empleo de la raya y el guión, el uso de algunos signos contenedores y la correcta escritura de las cifras. Finalmente, te ofrecemos bibliografía para profundizar y aprender más. Dicho de una forma sencilla, la ortotipografía sería la aplicación de la tipografía a la ortografía. Seguramente esta definición no te ayude mucho. Pero viene a decir que a veces la ortografía requiere de ciertas pautas tipográficas. Tampoco creo que así te haya aclarado demasiado. Y es que su definición no resulta sencilla. Es mejor que veamos algunos casos y entonces comprenderás mejor el concepto. La ortotipografía nos dice que en la lengua escrita empleamos ciertas convenciones mediante signos tipográficos. Y así las cursivas las empleamos para extranjerismos. Hay comillas españolas, inglesas y simples. Hay rayas y guiones. Y su uso es diferente. No es lo mismo un corchete que un paréntesis. Los años nunca se escriben con puntos, pero las cifras sí. Bueno, en realidad solo a veces. La ortotipografía es un mundo de pequeños detalles tan amplio como te puedas imaginar. Aquí vamos a ver solo una pequeña muestra de este gran universo. ¿Sabías que las comillas, las nuestras, las españolas, las fetén, son estas comillas angulares que nunca usamos? Esto es así porque en la mayoría de los teclados de ordenador no nos aparecen. Hay que hacer auténticas pruebas para conseguir que aparezcan. Lo mejor es programarlas de modo que al pulsar una tecla concreta las tengamos a mano. Para saber cómo programarlas, revisa el material de este curso, donde se explica con detalle. Pero también existen las comillas inglesas, que son en realidad las que usamos todos en el día a día. Sin embargo, solo deberían usarse para citar textualmente dentro de una cita. Porque las comillas tienen su jerarquía. Y así las comillas simples se usan, entre otras cosas, cuando ya se han empleado las castellanas y las inglesas. La raya es otro de los signos ortotipográficos que hemos dejado de emplear con propiedad. Y de nuevo el culpable de todo esto es el teclado de nuestro ordenador. La raya es un guión muy largo. Y el guión, propiamente dicho, es una línea corta. La raya sirve para marcar incisos, como un paréntesis. Mientras el guión, por ejemplo, une palabras del tipo franco-alemán. Los detalles de cómo conseguir que nuestro ordenador nos dibuje una raya los tienes nuevamente en el material descargable de este curso. Más fáciles de utilizar, sin pelearnos con nuestro ordenador, tenemos los paréntesis y los corchetes. Son signos contenedores que también se aplican jerárquicamente. Y así los corchetes son el equivalente a un paréntesis dentro de un paréntesis. Otro convencionalismo en el que está implicada la ortotipografía es en el uso de las cifras. Así los años nunca se escriben con punto, aunque sean miles de años, como 2030. Pero las cifras tampoco se escriben con punto. En matemáticas puede que sí, pero cuando se emplean en un contexto no técnico, simplemente se separan de mil en mil. Aunque hay excepciones. Ni los años, como ya hemos visto, ni las cifras de cuatro números se separan. Y tampoco llevan punto. En nuestro entorno, la coma se prefiere al punto para indicar decimales. Y esto no es más que el principio de un largo camino. La ortotipografía es un océano inmenso por descubrir. Nos ayuda a que todos los que manejamos un mismo idioma, lo escribamos del mismo modo y nos sintamos cómodos y seguros con lo que leemos. Ayuda a crear orden y entendernos mejor. Aquí puedes encontrar bibliografía para saber más. Práctica lo visto. Ve poco a poco, porque aquí lo importante son los detalles. Disfruta escribiendo y disfruta con los detalles. Un saludo y hasta la próxima.